Cada vez vienen más turistas a Jujuy. Una parte son turistas argentinos por la misma situación del dólar y por otro lado los turistas extranjeros, sobre todo europeos y asiáticos. Así que creería que es un buen momento para el turismo en la provincia de Jujuy. Ahora, ¿cómo se proyectan para el segundo semestre teniendo en cuenta la proximidad del mes de julio, el mes de las vacaciones? A partir de julio, que es la temporada alta del turismo en la Argentina, sobre todo en Jujuy, estamos listos para atender, en este caso, a los turistas extranjeros, porque comienzan a salir, digamos, los chicos de los colegios y empiezan a recorrer el norte argentino y vienen a Jujuy. Así que nosotros estamos listos en lo que hacen los servicios de transfer, de alojamiento y de las excursiones, de los circuitos turísticos más importantes, la que va a la Humahuaca, el Orodocal, las salinas grandes, las yungas, lo que nos piden generalmente los turistas. Jujuy.